Me hablaron de ti y yo Corría a conocerte para despejar mi duda Cuando me acerqué a ti Quedé sorprendido por mirar tanta hermosura Eres tierna y cariñosa Eres dulce y atractiva Como pétalo de rosa Relaciono tus mejillas Te estudié en cada palabra Y sin duda eres sincera Recuerdo que me mirabas Como si ya me quisieras tú Eres todo lo contrario de lo que dijeron No te pareces en nada Eres diferente Querían empañar tu imagen y no lo consiguieron Para no creer en nadie bastó conocerte Si te conocen se arrepienten Y no vuelven a hablar mal de ti Por eso no quise creerles Lo que me quisieron decir Y eres todo lo contrario de lo que dijeron No te pareces en nada Eres diferente Para la reina Alejandra Molina De Cali Y eres todo lo contrario de lo que dijeron Y eres todo lo contrario de lo que dijeron Hoy que ya te conocí Por casualidades bellas que nos trae la vida Quisiera tenerte en mí Para conservarte hasta que Dios lo decida Tu sonrisa me enamora Cada día te veo más linda No eres aquella persona Que pintaron aquel día Eres tan maravillosa Que no hay yo que hacer contigo Se me ocurren tantas cosas Que me dejas confundido tú Eres todo lo contrario de lo que dijeron No te pareces en nada Eres diferente Querían empañar tu imagen Y no lo consiguieron Para no creer en nadie Basta conocerte Si te conocen se arrepienten Y no vuelven a hablar mal de ti Por eso no quise creerles Lo que me quisieron decir Eres todo lo contrario de lo contrario Que me dijeron No te pareces en nada Eres diferente Querían empañar tu imagen Y no lo consiguieron Para no creer en nadie Que vas tú conocerte Que vas tú conocerte ário